... ... ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, habré explicación de lo que... ...el trabajo que están realizando nuevamente sobre la Ruta 47. Bueno, esto es la segunda etapa de lo que se había gestionado y trabajado en conjunto con provincia... ...de el bacheo superficial y profundo, la repavimentación y demarcación horizontal y vertical... ...de la Ruta 47 en todo su trasecto. En un principio la licitación había sido desde La Chosa hasta Navarro, que eran 36 kilómetros... ...porque incluía la repavimentación de los accesos a la Ruta 41 y a la Ruta 40... ...y hoy estamos en esta segunda etapa que es 26 kilómetros desde La Chosa para el lado del lugar... ...donde el gobierno provincial continúa con la licitación que se había realizado... ...para repavimentar toda la ruta, una licitación del año pasado. Bueno, las autoridades provinciales hoy continuan con esta ruta. Estuvimos reunidos con el administrador de Vialidad hace aproximadamente 20 días. Ayer nos dijo que iba a arrancar la ruta, bueno, hoy estamos viendo cómo ya han empezado a trabajar en el asfalto... ...hacer el bacheo superficial y profundo, y bueno, con ansia de que sea. Son 26 kilómetros que la empresa tiene un plazo de 180 días, pero se puede estirar hasta 360 días... ...de acuerdo a las condiciones climáticas. ¿Esta es la primera parte que se está realizando de, bueno, arreglar los primeros los pequeños... Están haciendo el bacheo superficial, que es el bacheo en donde está misurada o rota la capa de rodamiento. Después, en algunos pozos por ahí más profundos, se hace un bacheo profundo... ...que en realidad es sacar el asfalto, hacer el piso y empezar de vuelta a reconstruir la ruta. ¿Después se va a hacer nuevamente una parte de la cinta asfáltica para enmarcarla? Se tiene que repavimentar en completo y se va a pintar horizontalmente, que es marcar la ruta... ...y verticalmente, que es la cartelería. ¿Personal de Navarro? Sí, son los chicos, muchos de los chicos que habían estado trabajando en la misma empresa... ...los volvieron a retomar y, bueno, esto genera también, obviamente, empleo y actividad económica en nuestro pueblo... ...y es importante, es muy importante porque ayuda a la economía en nuestra ciudad. ¿Cómo están las obras públicas en Navarro? Mirá, estuvimos reunidos la semana pasada, estuvimos viajando hace un mes y medio o dos... ...a Buenos Aires a La Plata, se va a empezar a destrabar el tema de lo que es vivienda... ...nosotros queremos también trabajar fuertemente en lo que tiene que ver con el acceso a Navarro desde Ruta 40... ...está vinculado desde el Parque Industrial hasta La Laguna, en donde se hizo una primera etapa... ...que es desde el Parque Industrial hasta la Avenida 19, queremos ser entre la 19 y la 1, que es justo la parte de dentro del pueblo... ...que nos va a costar un poco más porque es una directiva de no construir asfaltos, no realizar asfaltos de todo el pueblo... ...así que seguramente vamos a tener que ver un par de veces más para tratar de convencer a las autoridades de la importancia de este trayecto... ...lo mismo que el resto de las 20 cuadras de pavimento se están haciendo... ...se continúa con el PROMEBA y estamos viendo a ver cómo arrancamos o cómo continuamos con otra obra de 4.000 metros de culacas... ...que se estaba haciendo y cómo podemos realizar la obra de terminación del CEPLA, del cine... ...y por supuesto con ansia de poder inaugurar la escuela, ya está prácticamente terminada... ...y haciendo las gestiones para poder trabajar sobre algo muy importante que es el tema de vivienda... ...que tenemos certificado presentado de noviembre y que hasta ahora no hemos podido poner al día con las empresas para que las jueguen a finalizar. Santiago, el señor Carlos Lamadrid, el señor Carlos Lamadrid, está hablando de un 0,021% de los 10.000 millones que estaban en inundamiento... ...y que iban a llegar a distintos municipios, está hablando de 21 millones. Ha llegado, él habla de que este dinero va a ir para la seguridad y para la obra. ¿Qué le podés decir de esto? Sí, es un proyecto, fue una discusión que dimos los intendentes peronistas de Frente para la Victoria... ...con el gobierno de María Eugenia Vidal, en donde una de las cuestiones para poder aprobar el endeudamiento... ...de ese endeudamiento de 1.000 millones vayan a todos los municipios, a los 135 municipios para obras de planeamiento de infraestructura... ...y para poder fortalecer el tema de seguridad. Es así, es un proyecto que surgió de los intendentes de Frente para la Victoria y de los diputados de Frente para la Victoria... ...para los 135 municipios. De hecho, yo fui quien le avisó, por ejemplo, a generar la acera de este proyecto... ...y estamos participando y yendo a La Plata por este tema. En principio, ahora en abril deberían girar un tercio de lo que sería ese monto total de obra pública y de seguridad. ...es un porcentaje que se distribuye de la misma manera que la coparticipación a Navarro le tocaría alrededor de ese monto de dinero... ...que tiene que ver, pero es dinero del pueblo de Navarro y para hacer obras municipales y para fortalecer la seguridad. ¿Ese dinero está destinado a...? Sí, eso va para seguridad y para obra pública. Lo que pasa es que todavía no tenemos... no giraron ninguna... ningún monto. Ahora en abril deberían girar un tercio de ese monto que iría para seguridad y para obras. Cuando hablamos de obras públicas, son obras públicas nuevas, no las que se están siguiendo. No, pueden ser para terminar o para ampliar obras que se están haciendo. No tiene nada que ver con obras provinciales. Esto tiene que ver o para levantamiento de camino, lo podemos usar para levantar, como estamos levantando la ruta 44... ...que va hasta la localidad de Las Marianas y de Villamol. Lo podemos usar para mejorar los accesos a los barrios, para veredas, para infraestructura, para espacios públicos... ...para acomodar baches dentro del pueblo, para poder hacer el... poner la brea a las calles. Lo podemos usar para cualquier obra de infraestructura. Muy bien. Santiago, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.